Vamos a la fiesta de San Juan Vamos a la tradicional fiesta de San Juan Celebrando el aniversario de John Carrillo, el solitario guanuqueño y su marco musical, Los Super Elegantes John Carrillo, hijo predilecto de Coyarbamba, Tantamayo Guamalíes Guaduco Domingo, domingo 24 de junio, en la plaza de armas de Coyarbamba, llega, llega la caravana JCB Producciones Maldito canalla, ¿por qué me estáis llorando? Desde Panamericana Televisión, en Cantos del Perú Yo te dije que no, 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 ya me vuelvo a enamorar ¡Ay, desesperes! ¡Ay, desesperes! La chinita de Guanucó Desde Fernando, estoy tomando El papi churro del folclor ¡Gilbert Gómez! ¡Je, je! ¡Cómo duele! ¡El corazón! ¡Eli Ramírez! ¡La leona! ¡La doble de Alicia Delgato! ¡Pantalla gigante! ¡Sonido, luces, regalos! ¡Con John Carrillo! ¡Toda la noche! ¡Domingo, domingo 24 de junio! ¡Todos a la plaza de armas de Coyarbamba! ¡Desde las 6 de la tarde! ¡JCB! ¡Garantía total! ¡Soy el trabajo! ¡Mierda de machos! ¡Mierda de machos! ¡Mierda de ramos!